Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de todo lo que pasa a última hora en Venezuela y sobre todo también con el coronavirus, el tema del momento. Vamos con esta noticia importante de última hora. La petrolera oficial de Rusia, Rosneft, notifica detención de trabajos en Venezuela. Esta determinación fue promovida por los castigos estadounidenses a algunas compañías que laboran en el país vecino. Rosneft declara el fin de sus labores en Venezuela y la renuncia de sus activos en el país venezolano, afirmó Rosneft en una notificación. Antes de seguir con esta información, los invito, como siempre, a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias y gracias por elegirnos. Este comunicado señala y aclara que Rosneft ha sellado un pacto con una compañía vigilada en un 100% por la presidencia de la Federación de Rusia para expender todos sus claros intereses y transferir su consorcio en sus procedimientos en Venezuela. Ello compromete que la presidencia rusa continuará siendo un aliado clave de Caracas. Rosneft estaba siendo reprimido en los últimos meses a inhabilitaciones y intimidaciones de Washington a origen de su desempeño en Venezuela. En mes de febrero, la dirección estadounidense comunicó sanciones contra algún de sus filiales a motivo de existencia en ese país. Convocado por la delegación de prensa, Rial Novosti, el enviado de Rosneft, Mikhail, ratificó que la compañía había completado sus obligaciones y tiene el derecho ahora de solicitar el levantamiento de las inhabilitaciones en su contra. El país de Rusia y Venezuela habían concretado en el mes de agosto pasado desplegar el aprovechamiento de dos depósitos de gas en el Caribe. Ante las costas del departamento de Sucre, las inversiones de la estatal Rosneft en Venezuela la comanda personalmente su patrón, Sechin, muy muy cercano de Vladimir Putin. Rusos junto a China y Cuba, uno de los primordiales apoyos del régimen de Nicolás Maduro. Rusia es el segundo digno de Caracas y una tremenda parte de la obligación venezolana en compensación en hidrocarburos, según convenio entre la estatal Rosneft y la empresa nacional venezolana PDVSA. Nicolás Maduro fue denunciado el jueves por Donald Trump en Washington, que ofertó 15 millones de dólares de compensación por su captura. Las inculpaciones implican un crecimiento de la presión contra el régimen venezolano, cuya renovación de presidencia en 2018 fue considerada ilegal por más de la mitad de países con los Estados Unidos liderando. Venezuela se somete además a una panorámica petrolera internacional, desolada por la decadencia imparable del precio del petróleo y en los últimos días por el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, el primordial socio de la estructura de países exportadores de crudo. Tras varios años de falta de financiación, perversos negocios y corrupción, la fabricación de la petrolera pública PDVSA se hundió a pique y está en la nivelación de mediados de la década de los 40. Los Estados Unidos se quitó de ser como un sumidor y PDVSA se ha visto obligada a bajar aún más sus precios. Venezuela fabricaba en 2008 más o menos 3,2 millones de pipas de barril por día. En febrero ocasionó a la OEP una fabricación de 865 mil barriles por día. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de todo lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.